...desafío por todo lo que significa la minería para la Argentina y particularmente el crecimiento que ha tenido la actividad en los últimos años. Desafío lo que se presenta la minería en sí, pero particularmente este nuevo que comienza esta actividad en la explotación del cobre a gran escala como es José María, y por supuesto el litio en la provincia de Catamarca, Salta, Jujuy. Alberto, ahora hay dos sanjuaninos en las dos comisiones, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, ¿esto facilita tal vez que se produzcan leyes que puedan beneficiar a la provincia? Es lo que buscamos, ¿no? Es lo que buscamos, por eso es importante lo de Rubén también en el Senado, porque podemos coordinar desde ambas cámaras políticas que tienen que ver para poder profundizar más en la minería en algunas de las provincias que todavía no se están llevando a cabo en gran escala, ¿no? Bien. ¿Tiene algún proyecto ya pensado, digamos, aprovechando que ahora va a estar en esta comisión que tenga que ver con el tema minero? No, lo que pasa es que un poco me sorprendió la designación, ¿no? Eso lo supe recién, la sesión era, la reunión era a las 15 y un poquito antes de las 14, recién me confirmaron que iba a ser el presidente. Pero fundamentalmente hay que destacar que están representadas la mayoría de las provincias que tienen actividad minera. En la mesa ejecutiva está vicepresidenta primero, de la provincia de la provincia de Santa Cruz y tanto de Catamarca, ¿no? Y pues está representada también provincia de Buenos Aires, es decir que está en la mayoría de la provincia. La primera reunión la vamos a tener la semana que viene y vamos a ir diagramando un trabajo. La idea es que esta comisión pueda salir a recorrer el país y ver la actividad minera en el lugar, ¿no? Bien.